El rabioso Mr. Big, el hombre con la fuerza de 10, Mr. Big, quien pues tiene en sus hombros un campeonato de CWA que quizá en este momento no le va a entender. No, no, espérate, 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 espérate. El único y verdadero campeón de la CWA, el hombre con la fuerza de 10. Bueno, vimos cuando en aquel momento en Summer Maiden llegaste a, digamos, asistir al campeón. ¿Tú estabas allí? Sí, al campeón mundial Mike Nice y cosas sucedieron en el podrilátero que llegó a que tomara la decisión de quizá tomar el título y robártelo. Yo vine a ayudarme y me sale por mala crianza. Si lo quiero obtener, que me gane. ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! Espérate, yo no me robé nada. ¿Tú sabes qué? Mike Nice es un chico que yo lo he visto crecer en industrias desde que él empezó en las independientes. Y yo siempre dije que él tenía talento en esto, que él podía llegar a la cima. Y yo, como un hombre que sabe aceptar y corregir a la juventud, salí a ayudar a él porque si tú te das cuenta, tú estabas allí ese día. West Side Mafia le estaba dando una prendida. Él estaba luchando mano a mano con Nazareno. Y se metió West Side Mafia a Tabu y Morgan a darle, a robarse el título. Ellos se querían robar el título. Yo salí a ayudar a Show Mike Mike Nice. ¿Y qué pasó? Le doy la mano, saco del cuadrilátero a West Side Mafia y él se pone conmigo fresco después que yo le doy la mano. Él muerde la mano que le da de comer. Pues yo le estoy dando una enseñanza a él que si de él de verdad quiere demostrarle al pueblo de Puerto Rico que él es un campeón digno, él tiene que ganarse el campeón de campeones, el rey de reyes y señor de señores en la industria de la lucha libre en Puerto Rico, que es el hombre con la fuerza de él. Perdóname, Bill. Pero es que esto que vimos en CEDULUA recientemente no es la primera vez que ha sucedido en la carrera de Mr. Bill. Ajá, ¿y qué tú quieres decir con eso? ¿Qué ha opinado la junta de directores de CEDULUA al respecto con esto? ¿Qué acercamiento ha hecho la junta de directores contigo? La junta de directores de la CEDULUA, tú sabes que lo único que quiere Bambino es una bandeja de piccolar y de frente. Él no está pendiente de la comida, él no está pendiente de la administración de CEDULUA. Lo importante es que este 26, este sábado, Halloween Fan Fest en Guaynabo, 26 de octubre, yo voy a luchar por mi título contra Show Mike Mike Nice. Y yo le voy a demostrar a él por qué es que a mí me dicen el hombre con la fuerza de 10. ¿Ok? En una lucha que ellos hicieron una encuesta, que si quieren una lucha de enjaulado, quieren una lucha de fuego, de alambre púa, pero la gente lo que quiere es una lucha del último hombre en pie. Y el último hombre en pie voy a ser yo, el campeón de campeones. Lo único que pasa por la mente mía ahora mismo es tener éxito, tener brillo, porque yo soy como el sol. El sistema sonar funciona gracias al sol, pues yo soy el sol ahora mismo en la CEDULUA. Yo soy el que mueve este sistema solar. Caballo, yo soy más grande que todos ellos. Y por eso es que yo tengo este título ahora mismo conmigo. El que quiere este título, que venga y lo busque. Show Mike Mike Nice quiere demostrarle al pueblo de Puerto Rico que él es un verdadero campeón. Quiere tener credibilidad. Tiene que derrotarme a mí. ¿Cómo tú quieres que yo se lo explique a él? ¿Cómo tú quieres que yo se lo explique a él? ¿Cómo tú quieres que yo se lo explique a él? Mencionas brillo y tengo que recalcar que no solamente estás brillando en la CEDULUA, sino que también estás haciendo campaña en IWA y vas a retar a Micael Dudas por el campeonato mundial en Hardcore Weekend. ¿Cómo afecta este compromiso a lo que estás haciendo actualmente en CEDULUA? Yo estoy enfocado. Si yo quiero luchar siete veces, yo puedo hacerlo. Yo puedo luchar en 40 compañías. Yo tengo la condición y tengo las ganas de hacerlo. ¿Me entiendes? Porque las personas que tienen hambre, las personas que quieren tener éxito, tienen que moverse, tienen que trabajar, no pueden quitarse. Y ese he sido yo durante 20 años. Y lo voy a seguir haciendo. Tengo un compromiso este sábado 26 en Halloween FanFest. El 30 de noviembre tengo un compromiso en Trujillo Alto con Hardcore Weekend con IWA. Un compromiso sumamente importante porque por más de 20 años yo estuve en IWA en la pasada y en la de ahora y nunca fui campeón y siempre peleé por ese título. Pero ahora tengo la oportunidad nuevamente que Chiquital me dio y lo voy a aprovechar porque Michael Judas derrotó el estro, pero no derrotó al hombre con la fuerza de Dios. Micael Judas es alguien que conoces desde hace tiempo y que en el pasado has tenido encuentros con él. Hemos visto a un Michael Judas en forma, en una condición que hace muchísimo tiempo no veíamos que tenía. Es un luchador que ha tenido experiencia fuera de Puerto Rico. Es un luchador que hasta en Impact Wrestling luchó. Ahora regresa a Puerto Rico pero con un Mr. Big diferente. A diferencia de lo que sucedía hace quizá más de 10 años atrás. ¿Qué podemos esperar en Hardcore Weekend en este encuentro entre Mr. Big y Micael Judas? Como tú antes mencionaste, Michael Judas y yo nos conocemos. Michael Judas y yo hicimos pareja. Nosotros luchamos en contra. Nosotros luchamos en 40 mil formas diferentes en el pasado. Pero en el pasado yo no tenía la madurez ni la capacidad que tengo ahora. Tú lo dijiste. Han pasado más de 10 años. Michael Judas le ganó a luchadores que ya eran muchos en Puerto Rico como Ricky Bandera, Shane, Bison, que en paz descanse. El mismo Slash Venom. Y los derrotó a todos. Pero siempre que peleaba con el chamaquito, él sabe que tenía que pelear de verdad en ese ring. Tenía que dar lo mejor de él para salir por la puerta ancha. Pero eso fue hace 10 años atrás. Ahora se enfrentó a mí y a un campeón joven electro. Y salió por la puerta ancha, pero todo el mundo sabe que él salió por la puerta ancha porque se entrometió Monster Pain. Porque si no, yo iba a ser campeón esa noche en Gol Pestado. Pero eso no fue así. En Hardcore Weekend tengo nuevamente la oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Y Michael sabe que uno contra uno no puede contra mí. Él lo sabe. ¿Podemos entonces esperar que Mr. Big quizá, quizá sea el primer luchador puertorriqueño en tener tanto el título mundial de IWA como el de CWA en sus manos? Seguro que sí. Quizás no. Seguro que sí. Yo voy a mí para WT26, yo voy a coger a Mike Knight y le voy a enseñar quién es el show. Que soy yo, el hombre con la fuerza de 10. Y el 30 de noviembre le voy a demostrar a Michael Huda que este gallito de Puerto Rico no se quita. Y que voy a ser nuevo campeón de la IWA y por primera vez voy a ser el primer luchador en tener todas las correas grandes de las compañías en Puerto Rico. Eso marcaría algo en la historia de la lucha libre puertorriqueña. Y saca lo mejor de ti, lleva lo mejor de ti. Lo que te va a empezar, al no ha hecho algo, al no ha hecho algo, al no ha hecho algo. Y ahora te voy a dar lo tuyo. No te voy a dar la idea si no quieres. Amigo, no te voy a dar la idea. Pero tú no me vas a dar la idea si no quieres. Llega lo que sea, que tú no lo te vuelves a votar aquí el señor. Gracias a todos. Bueno, mira el regalito que te tengo, Cuervo, ah. ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí, Cuervo! Apolo, Apolo, la nunca le ha pasado. Apolo, Apolo, Puedes Jefe. Apolo, Puedes Jefe. En estos momentos si le voy a bajar. Está bien, por favor, tranquilo. Apolo, Puedes Jefe. Te vimos en la conferencia de prensa de Triple W World Warriors Wrestling ¿Por qué Mr. Bigger estaba allí presente? Triple W quiere lo mejor de lo mejor pues yo soy el mejor luchador de Puerto Rico y por ende tengo que estar en Triple W eso es todo lo que yo tengo que decir sobre Triple W ahora mismo Sencillo mi gente si quieres ser luchador tienes que venir a la mejor academia que hay ahora mismo de lucha libre Humacao Wrestling Academy en Perfect Body Gym en Humacao, zona industrial si quieres seguir al rabioso Mr. Big sencillo métete en Instagram Mr. on the call Bigger Side y en Facebook el rabioso Mr. Big y vas a estar al día con todo lo que yo hago ahora mismo yo soy el campeón actual de la CWA voy a ser el próximo y nuevo campeón de la IWA y voy a estar en Triple W así que pendiente a mis redes porque el hombre con la fuerza de 10 está ready para lo que venga y al que no le guste que bregue con esa porque esa es la actitud e protectoria y оч me me el y Gracias por ver el video.